Después de tanto hermetismo en el tema de los parquímetros, fue hasta este lunes por la noche que los responsables de la empresa Leopardo Parco informaron de la funcionalidad de estos y serán un lapso de 8 o 10 días que se pongan en marcha. Sin embargo, no se van a instalar en donde están los ambulantes. El socio de la empresa, Daniel Mercado, dio a conocer que la instalación de estos se debe al desorden vial que existe en lo que respecta al estacionamiento. Ahorita vamos a empezar con alrededor de entre 200 y 300 equipos como prueba de inicio y la intención es el tiempo, me dijiste cuándo, ¿no? Más o menos. Estamos tratando de lo más pronto posible, a ver si en unos 8 días, 10 días, estemos ya empezando a probar. Quiero decirte que hay muchos ciudadanos que ya no le han estado echando dinero a los parquímetros. Así es, efectivamente. Entonces, eso te da un ejemplo de gente que está familiarizado con el sistema. O sea, aquí no venimos a pelearnos con nadie. Hay gente que dice, va, que ya hay gente que conoce los sistemas, porque obviamente en Veracruz hay, porque en Orizaba hay, porque en el Distrito Federal hay, como decía tu compañero, hay en Monterrey, hay en Tlaquepaque, todo Guadalajara, hay en poblaciones muy pequeñas de Jalisco hay. Este, y esto es una, esto es una tendencia, esto es una tendencia que va a empezar a verse en los próximos años en el país. El costo es de 8 pesos por hora y las multas oscilan entre los 5 y 8 salarios mínimos. Sin embargo, es posible que por un mes no se paguen las multas, pero la persona que sea acreedora a esta, tendría que hacer todo lo correspondiente, pero sin emitir el pago. El costo por hora va en dos sentidos. En una situación de mercado, o sea, yo no puedo llegar a poner 20 pesos, porque a lo mejor alguien que tenga un estacionamiento público cobre 15, ¿no? Se pone un valor de mercado y se hace un estudio en cada ciudad y generalmente son muy parecidos. Efectivamente, los equipos están diseñados para no dar cambio. O sea, tú tienes que calcular más o menos cuánto te vas a tardar y echarle. Si calculas y entras a la zapatería y te das cuenta que te estás consumiendo los minutos, puedes regresar y echarle. ¿Sí me explico? Así está diseñado históricamente los parquímetros desde la mitad del siglo pasado, ¿no? La leyenda no da cambio. Así son los aparatos, no dan cambio. Será el ayuntamiento que sancione y que capacite al personal para que emite las infracciones. Por lo tanto, al ayuntamiento le corresponde el 20% del sueldo bruto de los parquímetros. De todos los ingresos, el ayuntamiento percibe el 20% del ingreso bruto. ¿Qué significa? Si yo vendo mil pesos, doscientos pesos, son del ayuntamiento libres de polvo y paja. ¿A qué me refiero? Ellos, toda la operación es por parte de la empresa. Después de darle ese porcentaje al ayuntamiento, la empresa cubrirá todo lo que tiene que ver con sueldos, los gastos y la recuperación de los equipos a través del tiempo. Los que se van a poner en marcha en unos días más estarán en las calles Independencia, 5 de Mayo, Aldama, así como en Juárez y alrededor del Parque Juárez, detrás del Palacio y sobre la calle Allende y 20 de Noviembre. Asimismo, comentó que no va a instalar por el momento en donde están los ambulantes, ya que este es problema de las autoridades. No nos vamos a meter en donde hay vendedores ambulantes, porque no venimos a pelear con nadie. En el momento que el ayuntamiento genere las condiciones para que en esas calles se puedan establecer equipos, se pondrán. Mientras, no. Asimismo, dijo desconocer si en estos momentos enfrentan algún problema legal, como lo dijo el presidente Antonio Sacre este lunes. Ya que ellos se quedaron con la última orden del juez, que fue que podían instalar y operar los parquímetros, y que han tenido reuniones constantes con todos los funcionarios. Además, declaró que durante la administración pasada, este asunto se politizó. Negó de igual forma que haya socios del municipio de Tuxtepec, como se rumora. Sin embargo, no quiso dar nombres de dos socios que no estaban presentes. Al cuestionarse por qué existía el hermetismo en este asunto, comentó que no hay tal y que están trabajando de noche, ya que de día no lo pueden hacer por las actividades diarias. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.